Más de 200 mujeres fueron parte del segundo masivo de Zumba que se desarrolló en el gimnasio Enrique II Miller en la comuna de Constitución, donde asistieron vecinas de sectores rurales y urbanos entusiasmadas para ejercitarse al son de variado ritmo, guiadas por dos profesoras de educación física. Es algo fenomenal para la salud, para la gente, para la comunidad de Constitución. Estar en constante deporte, en realidad no tenemos muchas motivaciones de repente las dueñas de casa y lo que hace el municipio es una posibilidad pero muy importante para las personas que nos cuesta salir de casa, que muchas veces también estamos en un tema complicado de la salud. Por ejemplo, tengo un tema de salud complicado que me tiene que tener en constante deporte, siempre en ejercicio y con la Zumba logré empezar a poder arreglar todo lo que es el tema del colesterol, el azúcar, el metabolismo, la resistencia a la insulina que es como muy común hoy en día. Súper entretenido, yo voy a Zumba al Falucho, también organizado por la municipalidad y la segunda vez que vengo al masivo de Zumba acá al estadio y súper entretenido, uno vota el estrés y se entretiene, que es lo más importante. Sí, muy buen aporte al municipio, así que darle las gracias al alcalde por tan buena iniciativa. Bastante cansada, pero espectacular, espectacular la Zumba. ¿Una dueña de casa agradece que el municipio... Sí, espectacular lo que hace el municipio por las dueñas de casa. Yo soy de Santiago, a mí me invitaron acá a Constitución y me parece increíble la motivación que tiene la gente para venir a participar en este masivo. Una que es gratuito y otra que la forma que se ha involucrado en la Zumba, en las personas, me parece increíble porque Constitución, siendo que es un sector grande, pero abarca esta putú, viene mucha gente que sigue a los instructores. Me parece increíble la manera que está de lleno adentro, no, muy bien, muy bien. Muy contenta, ya superaron toda mi expectativa, hay, no sé, ustedes vieron, yo saqué la cuenta de unas 200 personas, un poquito más, no, feliz. Así que cumplió el objetivo, así que más que contenta. ¿La Zumba se ha tomado fuerza en la Comuna Constitución? Con mucha fuerza, de poquitito. Empezamos acá, el primer masivo, con mis alumnas que eran 50, no voy a hablar de números, pero ahora como vamos las poblaciones que son Los Molinos, Villacopigüe, y se masificó y también estamos en Santa Oliva, en Putú. A través del Departamento de Deportes, la Municipalidad de Constitución se encuentra desarrollando una serie de programas destinados a fomentar el deporte en familia y los hábitos saludables, en especial a las dueñas de casa y mujeres trabajadoras, quienes han encontrado en el baile una verdadera terapia. ¡Vamos! ¡Vamos!